¿Qué onda, virgos? ¿Cómo andan? Hoy vamos a seguir leyendo el hijo menor de la casa del marqués o algo así. La verdad, este mangua, por ahora, no hay mucho que decir, pero le tengo un poquito de fe. ¿Saben qué? A pesar de que parezca medio genérico, le tengo fe. Digo, puede ser que esté interesante esta trama. Es muy parecido al del hijo menor de la espada, pero por otro lado me parece. Pero, bueno, vamos a ver qué onda. Antes de que empiece el video, les recuerdo que, bueno, nada, se pueden suscribir a este canal, pueden apretar un botoncito y desuscribirse, loco, ahí recopados. Recuerdo que está el canal de Virgos Resúmenes, donde estoy empezando a subir resúmenes de manguas, no lecturas. Está el canal de Virgos Reacciones, donde pueden ver las cosas que pasan en Twitch cuando reacciono a videos, reacciono a videos de openings, reacciono a anime, ahí se está subiendo. Y, bueno, demás cosas que pueden ver en mis otros canales. Tengo muchos canales, sí, muchos virgos. Muchos virgos, hay que tener cuidadito con esto, sé que no se roben acá a la audiencia, loco. Así que, bueno, antes de empezar les voy a agradecer a los miembros del canal y empezamos a leer el capitulito. Bueno, muchas gracias Chris CR por el Virgen Anirado, muchas gracias Thiago Da Silva por el Virgen Pobretón, muchas gracias Gerson por el Virgen Pobretón, muchas gracias Enzo Farías por el Virgen Millonario y a Lucas Chebel también, junto con Loxias, los tres Virgen Millonarios. Muchas gracias a Alonso García García por el Virgen Pobretón, a Henry Giovanni y a Antron del Autoku, a Iván LPR, a Jasmine 05, a Lautaro Benjamín por los Virgen Pobretones y muchas gracias a EFU, quien lo lea, a, bueno, está bien. Muchas gracias a José Robles y a Karma, muchas gracias a todos ustedes por ser miembros del canal y apoyarme y bueno, ustedes son los que muchas veces eligen qué mangua vamos a terminar leyendo. Así que bueno, sin más vacilación, vamos a empezar a leer porque hay que leerlo, loco. Bueno, a ver, lo último que habíamos visto del Marqués es que lo habían metido preso, básicamente. A ver, Shaki, no estás herido en ningún sitio, ¿verdad? Shaki, es un apodo que no he escuchado desde hace décadas. Herma, sí, no estoy herido en lo absoluto, estoy completamente bien. ¿Por qué hiciste eso, magia negra? Te dije que te enseñaría magia cuando quisieras. Lo siento. Deberías haber esperado en la academia por un poco más de tiempo. ¿Por qué volviste a casa, Jack? ¿Jack? ¿Eh? ¿Me estás escuchando? ¿Podría ser que esté realmente herido en alguna parte? No, estoy tan contento. ¿Eh? Estoy tan contento de que esto sea real. Shaki, ¿seguro que estás bien? Hermana. ¿Debemos huir? ¡No! ¡No se escapen al norte! ¡No! ¡No! Podemos ir a algún lugar en el bosque donde viven los nómadas y empezar una granja juntos. Jack. Sé cómo te tratan el hermano y la segunda madre. Abandonemos todo y vivimos en un lugar tranquilo. Incluso encontraremos a alguien que te trate bien. ¿Sí? Encontrar a alguien bueno y empezar una granja. ¿Sí? Eso sería genial. En lugar de aguantar todo bajo el marqués, deberías... ¡Jack! No digas eso. Es nuestro padre. No importa lo que pase. Sigue siendo nuestro padre. No importa lo que diga el mundo. Él amó a nuestra madre y nos dio luz. Así que no vuelvas a decir algo así. Sé que papá te desprecia. Intentaré cambiar su opinión sobre ti. Pase lo que pase. Así que aguanto un poco más. Confías en mí, ¿verdad? Siento que he escuchado esto en mi vida pasada también. Realmente he regresado al pasado. Me alegro. ¿Eh? Me alegro de poder volver a verte después de tanto tiempo. Oh, tú eres un bebé. Entonces, lo siento, pero ¿podrías retroceder un segundo? ¿Ah? ¿Qué? ¿Así? Sí, es perfecto. Jack, ¿qué estás? Hiciste un círculo justo cuando... ¿Y cómo abriste la puerta de la prisión? Lo siento, hermana. Lo siento mucho. Jack, ¿estás bien? No has comido nada raro, ¿verdad? ¿Estás realmente bien, verdad? Sí. Esta vez será diferente. Muchas cosas cambiarán. No tienes que sacrificarte. Haré que puedas hacer lo que quieras. ¿Eh? ¿Qué pasó? A partir de este momento... Es la verdad que descubrí al interrogar al cuarto príncipe imperial que se llevó a mi hermana en mi vida pasada. Esa verdad... Fue más miserable de lo que podría haber esperado. ¿Qué? El peor futuro de mi hermana, sin que el mundo lo sepa, que solo yo conozco. Malditos bastardos. Hola. ¿Cómo te atreves a hacerle eso a mi hermana? Che, me gusta el prota de grande, ¿eh? Imperdonable. Nunca perdonaré. ¡Ajá! La familia imperial Tulcan. Los hermanos estaban muy unidos entre sí. Demasiado, ¿no? Tengo miedo de qué tan unidos están. Diez años después de haber dejado mi casa a la edad de 17 años, muchas cosas habían cambiado en este mundo. El reino de Teslan desapareció. Y la casa Valantier también fue destruida. Tulcan se convirtió en el mayor imperio que engulló todo el continente occidental. Por supuesto, la casa Valantier sobrevivió por un corto periodo de tiempo. ¿Qué dijiste? ¿Mi familia está en prisión? Mi hermana, que era la esposa del cuarto príncipe imperial de Tulcan, en ese momento le rogó... Te lo ruego, por favor, por favor, perdona a mi familia. Le rogó que perdonara a su familia. Mi hermana ni siquiera era una esposa legal. No me molestes con cosas así. El cuarto príncipe imperial obviamente ignoró la petición de mi hermana. No. Estaban patas. Sin embargo, mi hermana aún no se rindió. Ah, no, se le salió el zapato. Por favor, concédele misericordia. Haré cualquier cosa que mi cuerpo me permita hacer. Uy, fue en paños menores. Mi hermana les rogó bajo la lluvia durante tres días y noches. Y al ver sus encomiables esfuerzos, el emperador y el cuarto príncipe imperial escucharon su suplicia. Esta fue la primera historia que escuché. Así como la más bella historia que se extendió por todo el continente. Sin embargo, a partir de este punto es el peor futuro que solo yo conozco. Gracias por tu misericordia. Como representante de mi casa, no sé cómo agradecer. Parece que estás malinterpretando algo. No te metas conmigo, Elizabeth. Perdón, príncipe, ¿qué estás? Podría fácilmente destruir algo como tu casa cuando quieras. Solo que ahora no es así. Mientras tú me escuches. Es decir... Mi hermana se convirtió en el juguete del cuarto príncipe imperial. Y el tercer príncipe imperial y el emperador en ese momento. Ah, bueno. Se la culearon todos. Mirá, parece una muñequita. En esa situación no había manera de que las esposas legales envidiosas de mi hermana se quedaran de brazos cruzados. Lo que sucedió después fue simple. El cuarto príncipe imperial abandonó a mi hermana cuando se aburrió de ella. Y ella fue encarcelada en un retrete por las esposas legales. Fue por esa época que la casa del marqués de Valentín fue destruida. Esto es... Después de escuchar esa historia me convertí en un monstruo. Todo lo que tenía el nombre de Tulcan. Mientras tuvieran la más mínima conexión con ellos. Los aniquilé. La emperatriz. La princesa imperial. La esposa del tercer príncipe imperial. La esposa del cuarto príncipe imperial. Se van con mucho al prota, ¿eh? Vengativo. Incluso destruí las familias que estaban conectadas a ellos. Aniquilé a cualquiera que compartiera la más mínima línea de sangre con ellos. Para eliminar hasta el más mínimo rastro de que existían en este mundo. Sin embargo... Eso es un futuro demasiado miserable. Jack, por favor cuídate. Trataré de hablar bien de papá. ¿Ok? Sí, no te preocupes. Esta vez no importa lo que... El joven cambió. El niño que no hacía más que evitar y esconderse. Es un... Buen cambio, ¿verdad? De todos modos, pensar que Jack usó magia negra. Incluso un usuario del sexto círculo como yo no podría sentir un rastro de magia negra. Así que no hay manera de que padre, un usuario del séptimo círculo, no lo sepa. ¿Cómo se esperaba? Debe ser la influencia de la marquesa. Entra. Por favor deja que Jack salga de la prisión. ¿Por qué? Jack no aprendió magia negra. En primer lugar, la magia negra solo se transmite a través de leyendas. Así que no hay manera de que un niño tan joven que no sabe nada pueda... Debe ser porque es un problema revelar la verdadera razón al público. Ya debes saber que Jack no tiene interés en el puesto de marqués. Padre, continúa. Esta debe ser tu advertencia para mí. No está mal, eres inteligente. La vida de una herramienta que sirve para elevar el estatus de la casa del marqués. Debido a que era inteligente, Elizabeth se dio cuenta rápidamente de su propio destino. Esto es una advertencia hacia ella. Una adverten... Una advertencia de lo que le sucederá a Jack si ella hace algo estúpido o rechaza su propio destino. Como sabes, el más joven no es apto para nuestra casa. Cuando sea mayor de edad, se le considerará oficialmente muerto. Estoy planeando dejarle vivir su vida normalmente en algún lugar mientras oculta su identidad. ¿Es eso cierto? Sí. Entonces no olvides tu propio deber hasta entonces. Eso también es lo mismo para el futuro. Sí, por favor, no te preocupes. Pero es demasiado extraño. ¿Para qué sea una coincidencia pensar que el más joven sin círculo derrotó al segundo hijo, que es un tercer círculo? ¿El más joven no tiene círculo? Entonces, ¿qué he visto antes? Bueno, es en el pasado, así que no importa. ¿Cómo has pedido lo dejaré salir? Sí, gracias. Entonces, por favor, discúlpeme. Muy bien, voy a descansar. ¿Debemos huir? Eso es imposible, Jacky. No hay manera de huir de un destino que ya ha sido decidido. Ay, pobrecita. Pobrecita, los hermanos norteños. Me pregunto si es por lo que pasó anoche, pero parece que he soñado con mi vida pasada. No sé si es porque estoy durmiendo en otro lugar, pero he tenido un sueño tan malo. Tercer señor joven, no me oyes, está siendo liberado. ¿Discurso informal? Bueno, lo que sea. Como alguien que ha dominado el mundo, no puedo ser de mente estrecha. Este lugar era bastante acogedor. Qué desafortunado. Estos son mis zapatos y mi ropa, ¿verdad? Gracias por conseguirlos para mí. ¿Puedes soltarme, por favor? Sé que soy bastante irrespetuoso, pero esto es sorprendente. Un simple soldado está mostrando descaradamente su desprecio al tercer joven, señor de una casa marquesa. Si no tienes zapatos, vete. ¿Qué estás haciendo? Solo mirándome de esa forma molesta. ¿Molestando? ¿Perdón? ¿Crees que soy tu amigo? No, solo... No, no, tercer joven señor, eso no es lo que estoy diciendo. Habla correctamente, hijo de puta. Sí, ¿cuál te pinta, flanco? Te he preguntado si crees que soy tu amigo. ¿Cuál le pinta a ese? ¡Joven maestro! ¿Has vuelto? ¿Estás herido en alguna parte? Estoy completamente bien, está bien, así que cálmate. ¡Oh! ¡Joven maestro solo! ¿Qué diablos pudo haber pasado para que tengas manchas de sangre? No es mi sangre, así que cálmate. De todos modos, ¿no hay más gente aquí ahora? Ah, sí. Diez soldados a pie y un pase... Un pase de la Orden de Caballeros. Sangre de Hierro han sido asignados a nosotros. ¿Es el paje de la Orden de Caballeros del Sangre de Hierro? Es el paje. Es un paje. Sí, eso es correcto, joven maestro. Pobre bastardo. Los sueños y planes que tenía cuando se convirtió en caballero. Supongo que no tenía sueños de cuidar de mí. No puedo evitar sentirme mal por él. ¿Qué? Debe haber descubierto lo que hice en la prisión. Tercer señor joven. Si no es demasiado, por favor, cuénteme lo que pasó en la prisión. ¿Qué es esto? ¿No es mucho más educado de lo que esperaba? Me acaban de informar que usted tomó los dedos de un guardia y su ojo derecho. ¿De qué estás hablando? Es imposible que el joven maestro haya hecho tal cosa. Aún así tengo el derecho de saber por qué hizo tal cosa. Este hijo de puta. ¿Qué acabas de decir? Paige, ¿es realmente correcto que utilices la palabra derecho en una situación como esta? Veamos, por los movimientos de su cuerpo, la sensibilidad al maná y la posición de sus pies, él está cerca de un cuarto círculo. Pensé que un perro de mantis al menos sabría su lugar. Tus palabras son demasiado duras. ¿Qué hay de duro en llamar a un perro perro? ¿Juven maestro? Déjame aclarar esto. Todo lo que debes hacer es quedarte aquí y cuidar de mí. ¿No es todo lo que se te ordenó hacer? Puedes hacer cosas como limpiar después por ti mismo en tu propio tiempo. No me hables de mierda sobre los derechos. Quieres convertirte en un caballero oficial, ¿no? ¿Te han dado la misión de observarme, pero sigo haciendo un lío? Deberías rogarme, suplicándome que no haga un desastre. Sí, me disculpo. Eso es bueno, este perro al menos sabe pensar. En fin, me da mucha pereza seguir hablando. Infórmeme después de que resolvas este asunto por tu cuenta. Oh, claro. Quéjate al marqués si tienes quejas. Y como me da pereza llamarte siquiera paje, siquiera page, eres un pollito a partir de ahora. Asegúrate de venir corriendo cada vez que te llame. Vamos, Ron. Ah, sí. Pollito. ¿Por qué lo trató tan mal? Ron, hoy se me antoja algo de carne. Sí, joven Amo. Te la preparé inmediatamente. ¿Cómo se esperaba? Tus habilidades culinarias son de primera categoría. Me siento halagado. Si quieres decir algo, dilo. Deja de mirarme con una carpa. No es nada. Aquí. ¿No tienes hambre, Ron? Hay bastante. ¿Comemos juntos? Ay. Con él es tierno, pero los otros son unos hijos de puta, se ve. Por algo nos trata mal, ¿no? Digo, ya los conoce. ¿Cómo podría atreverme a compartir la misma comida contigo? Solo siéntate, tengo algo que hablar contigo. Ay, bien. Si tú lo dices. ¿Cómo está mi hermana estos días? Lady Elizabeth está como siempre. No eres un idiota, ¿verdad, Ron? Tú más que nadie deberías saber lo mucho que estás sufriendo, mi hermana. ¿Perdón? No sé de lo que estás. Lo diré de nuevo. Tus habilidades culinarias siempre fueron buenas. Por lo que puedo recordar en mis días de juventud, la razón por la que podía disfrutar de mis comidas sin una preocupación en el mundo, era porque siempre comprobaba si alguno de los ingredientes estaba envenenado o no. Joven maestro, así que usted sabía. Eso no es lo único. Veamos. Ahora mismo eres un mago del noveno círculo, ¿no? Como alguien que estuvo al lado de mi madre, puede que lo sepas. Pero no sé qué clase de persona era mi madre biológica, ya que ella falleció cuando yo nací. Pero viendo a mi hermana, que la gente dice que se parece a mi madre, ella debe haber sido una buena persona. Esto es realmente lo que... Esto es lo que realmente siento. Protegiste a mi madre desde la barrera, ¿verdad? Su escolta era un mago del noveno círculo. Si esto fuera una novela, habría tirado el libro quejándome del realismo. Pero realmente sucedió. Cuando huí de la casa del marqués en mi vida pasada, no estaba solo. Dejé la casa del marqués junto a Ron, mientras era seguido por los perseguidores enviados por mi padre. Los perseguidores eran probablemente miembros de la Orden de Caballeros de la Sangre de Hierro, al igual que la chica que vi antes. El marqués envió perseguidores para matar a su propio hijo. El capitán de la Orden de Caballeros en ese momento era un espadachín del noveno círculo. Y Ron se sacrificó para protegerme. ¡No! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ron! A la vez, tenía miedo de ti después de saber que eras un mago del noveno círculo, que solía hacerte el tutor de mi madre. Pero mi madre era en realidad una plebeya, ¿verdad? El marqués no sabía ese hecho. Probablemente ni siquiera te lo dijo. Pero... Seguiré viviendo sin saberlo, ya que la clase de persona que eres es lo único que me importa ahora. Joven maestro, ¿qué quieres de mí? Aparte de ti y de mi hermana, no confío en nadie aquí. Ron, proteja a mi hermana. Lady Elizabeth es alguien que ha alcanzado el sexto círculo a los 18 años de edad. Incluso si no la protejo, ella es más capaz de protegerse a sí misma. No. Ella es excesivamente amable. Sacrificarse no es nada para ella. ¿Sacrificarse por su familia y la casa? Así no es como debería vivir. Es como debería vivir el marqués. Estoy planeando ir a la academia tan pronto como pueda y no volveré a menos que sea algo serio. Solo cuatro años. Por favor, quédate con mi hermana durante ese tiempo. Y después de eso, puedes vivir tu vida. ¿Mi vida? No la vida de esconderse siempre detrás de mí, sino encontrar lo que tú mismo quieres hacer. Pero, ¿por qué cuatro años? Puedo proteger a mi hermana en cuatro años. ¿De quién? Bueno, por supuesto. Tercer joven, señor. Por favor, discúlpeme. Maldición. Este era un momento importante. Adelante. Ahora es mi informe. El guardia recibió los primeros auxilios y fue enviado al tratamiento. ¿Eso es todo? Ah, sí. El guardia se cortó accidentalmente sus propios dedos mientras entrenaba y dejó caer su daga. La daga que se le cayó por desgracia la apuñaló el ojo. Y el tercer joven señor, después de ver eso, corrió al edificio anexo. Así es como se envolvió. Buen trabajo. Ya que eres el perro del marqués, debería darte los huesos sobrantes. Estoy bien. Hola, chico. James canta. Lo que sea. Me gustaría entrenar con la espada. Así que, tráeme una espada de verdad y otra de madera. Los recados no son mi trabajo. Dices que al menos tienes el orgullo de un caballero, ¿verdad? Tú, chico, no te gusta, ¿verdad? Te daré una oportunidad para que me des una paliza. ¿Jovem maestro? ¿Hablas en serio? Por supuesto, ¿ves mi mano? ¿Crees que unas manos como estas han sostenido una espada alguna vez? Puedes golpearme como quieras en un duelo. ¿Me estás diciendo que me convierta en tu maestro de esgrima? Esa es la tercera cosa más hilarante que he escuchado en mi vida. Solo voy a traerme una espada. Te estoy diciendo que te voy a romper el orto en un duelo, flaquito. Con este cuerpo de nene de tres años. ¿Estarás bien? ¿De qué? Ese hombre es un usuario del cuarto círculo. ¿Y qué? ¿Estás seguro de que puedes hacer esto si te haces daño? ¿Quieres hacer una apuesta conmigo? ¿Una apuesta? Si puedo vencer a ese chico o no. Eso es un lugar de la victoria o la pérdida. Deberíamos apostar por el número de aciertos que recibes. Eso es divertido. ¿Qué quieres apostar? Ese caballero está a otro nivel del que el segundo joven señor. ¿En serio vas a hacer esto? Cielos, no tienes ninguna fe en mí. Entonces hagamos esto. Si me golpean aunque sea una vez durante el duelo con el chico, gano. ¿Cómo es eso? ¿Un golpe? ¿Qué tal si el perdedor concede el deseo del ganador? Si hay algo que quieres de mí. Todo lo que tienes que hacer es darme una orden. Soy el sirviente de esta mansión después de todo. Decir algo así hace que querer vulgarme aún más de ti. Como ya te he dicho, solo hay dos personas en esta casa marquesal en la que confío. Mi hermana y Ron. Eso es todo. Es de mala educación señalar a alguien con un tenedor, joven maestro. Tu cara me dice que te encanta esto. Todas esas quejas es cuando estás feliz. Ron. Parece que estás mal interpretando algo. Tú ves. No ordeno a la gente en la que confío. Les pido un favor. Así que déjame pedirte un favor, Ron. Joven maestro. Si lo dices así, es difícil que me niegue. Tercer joven señor, perdóname por mi grosería de antes. Si necesito un compañero de combate, entonces con gusto seré tu compañero. Así que por favor, reconsidere lo que dijo antes. Hay innumerables personas como ese, guardia, que me faltan el respeto directamente en mi cara. Pero una humillación indirecta como esa y ponerme la mano encima directamente es completamente diferente. Debe tener miedo de lo que pueda venir después. Por eso se arrodilla y dice cosas así. Entonces, ¿quieres ir a un lugar donde nadie pueda vernos? Perdón. Podría ser... ¿Tienes miedo de perder contra mí? No tengo miedo. De verdad, de verdad. Entonces supongo que estás seguro que me darás una paliza. Tu cara lo dice todo. Bueno, es obvio. Ron, ¿conoces algún lugar donde podamos entrenar sin que nos vean? Perdón. Un lugar como ese. ¡Guau! No sabía que teníamos un lugar así en nuestro sótano. ¿Es aquí donde te ejercitas, Ron? No. Es el lugar que tu madre Lady Noah hizo para sus dos hijos. ¿Por qué no lo sabía entonces? No haces ejercicio. Oh, es cierto. Ahora que lo pienso, nunca he usado este lugar antes, pero no hay ni una sola mota de polvo. Alguien debe estar limpiando periódicamente este lugar. Debes haber estado limpiando este lugar, ¿verdad, Ron? Muchas gracias. Hola, chico. ¿Sí? ¿Qué demonios estás mirando sin pensar? Entrega la espada de madera. Oh, tercer joven, señor. Date prisa. Empecemos con las espadas de madera primero. Sí, señor. Aquí tiene. Tercer joven, señor. Eres bastante hábil en el manejo de la espada. Si apunto a todos los humanos y otras especies que he matado en mi vida pasada... ¿Adepto? Alcanzaría los cielos. Sí, claro. Gracias por el cumplido. Y tómate esto en serio, aunque sean espadas de madera. Chico. Lo parté fácilmente de un manotazo. ¿Cómo era de esperar? Un novato es un novato. Y terminaré... ¿Eh? ¿Ah? ¿Eh? Joven maestro. Estarías muerto si esto fuera una espada de verdad. ¿No te dije que te tomaras esto en serio? ¿Dónde aprendió a moverse así el tercer joven, señor? ¿No era la primera vez que sostenía una espada? Bueno, amigo. ¿Sabes? No me olvido de cómo trabajaba con la espada en mi vida pasada. ¿Qué he visto hace un momento? Justo ahora el joven maestro fue por una estocada y el caballero lo apartó fácilmente. Incluso si solo lo golpeó ligeramente para el joven maestro de 14 años. No hay manera de que se sienta ligero. De acuerdo con mis expectativas. Debería haber terminado así. ¡Ta! Movimientos perfectos. Ataques y evasiones perfectas. Estoy seguro de ello. Si estuviera sosteniendo una espada real... El Paish podría haber muerto. ¿Qué diablos le pasó al joven maestro? Olvídate de la esgrima. Ni siquiera has sostenido una espada antes. ¿Esto es lo que llamas un genio? No, ni siquiera un genio sería tan hábil. Pollito, tienes veintitantos años, ¿verdad? ¿Perdón? Para ser exactos, tengo veintitrés. Parece más grande. ¿Cuándo empezaste a entrenar con Mana? Cuando tenía dieciocho años. ¡Wow! ¿Entonces alcanzaste el cuarto círculo en cinco años? ¿El cuarto círculo en los veintitrés años de edad? Considerando que empezó tarde, tiene algún talento útil. Veamos. El séptimo círculo, no. Podría incluso alcanzar el octavo círculo. Incluso podría aspirar a la posición de capitán de la orden de caballeros de una familia noble. ¿Tercer joven, señor? No es esto hilarante. Un talento como este siendo reducido a cuidar de un niño. Bien. Ahora empiezas a gustarme. Te vas a lastimarte a ser joven, señor. ¿Qué? Ja, 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 ja. Ah, pollito. Déjame darte una advertencia. Hay un pelo de diferencia entre la presunción y la confianza. ¿Piensas que lo que acaba de pasar fue una coincidencia y simplemente debido a la pura suerte? Es por eso que solo eres un pollito. Esta vez te acercas a mí. Te balanzas sobre mí por una simple burla como esta. Por eso eres solo un page. ¡Ta! ¿Ah? Parece que has muerto dos veces hoy, ¿eh? ¿Cómo es que acabas de hacer eso? ¿Hacer qué? Solo cambié la dirección de la espada en el momento en que chocaron. Estoy preguntando cómo hiciste eso. Esto es lo que llamas una técnica avanzada. Una técnica avanzada. ¿Qué quieres? ¿Verlo de nuevo? Muy bien. Esta vez también usaré una espada, ¿verdad? Ah, claro. Lo que sea. ¿Ron? Sí, joven amo. Gané la apuesta, ¿de acuerdo? Oh, sí. Lo entiendo. Mi deseo es lo que pedí antes que... Puedes hacerlo, ¿verdad? Sí, joven maestro. Pondré mi vida en juego para hacerlo en realidad. Tercer joven, señor. Esta vez será diferente. ¿Qué? Qué divertido, pollito. Puedes usar maná. Yo también lo usaré. Muy bien. ¡Ven! ¡Mmm! ¡Ching! ¡Oh! ¡Tac! ¿Eh? ¡Oh! ¿Ya terminó? ¿Eres un tercer círculo? ¿Cómo puede un primer círculo tener tal poder? ¡Esto es imposible! Puedo entender su confusión ya que un simple primer círculo logró derrotarlo. En realidad es bastante simple. En lugar de la forma habitual de distribuir el maná uniformemente a través de todo el cuerpo para aumentar las capacidades físicas en general. Concentré mi maná en una región. Oye, pollito. ¿Realmente tienes que convertirte en un caballero oficial? ¿Qué quieres decir? Si no soy un caballero oficial, ¿qué otra cosa podría ser? ¿Qué? ¿Preguntas? Un sabueso. Un sabueso muy leal. ¿Perdón? Conviértete en un sabueso que solo sigue mis órdenes. Podrás vivir una vida mucho más entretenida que la de un caballero oficial. Uy, amigo. Makima versión hombre. WTF. Versión nene. Conviértete en un sabueso que solo sigue mis órdenes. Podrás vivir una vida mucho más entretenida que la de un caballero oficial. ¿Puedo preguntar qué ganaré exactamente al convertirme en tu sabueso? Ah, no deberías preguntar qué harás antes de preguntar qué vas a ganar. Bueno, lo que sea. Si te conviertes en mi sabueso ganarás poder, e incluso autoridad si quieres. Entonces, ¿qué hace un sabueso? No es obvio. Asesinar a la gente que se interpone en mi camino y protegerme. ¿Ah? ¿Asesinar? ¿A quién tengo que asesinar? Piensa en eso por tu cuenta y tu objetivo. Si lo piensas, ¿no es obvio? Te daré un día. Espero que tomes la decisión correcta. Pequeño chico. ¿Sí? Tercer joven. Joven señor, ¿no estás siendo demasiado imprudente? ¿Sobre qué? Te pregunto si confías en esa persona. Por supuesto que no. Lo que has dicho antes puede llegar a los oídos de la marquesa. Ay, no es momento de reírse. La marquesa debe estar esperando una oportunidad. Si se entera de que te vas mañana, ¿quién sabe lo que pasaría? Puede que intente matarte. ¿No estás preocupado? Puede que quiera hacerlo, pero no puede. Por lo que pasó hace unos días, mi querido hermano sigue aterrorizado por el agua. La marquesa ciertamente está esperando una oportunidad, pero no puede matarme. Ya que el marqués mantiene los ojos bien abiertos y todavía me necesitan para mantener a mi hermana sumisa. Ella matándome en una situación como esta, imposible. ¿Estás seguro? ¿Crees que el marqués le dejará hacer eso? No solo eso. No puedo ir a ningún otro lugar que no sea la academia, así que ¿cómo es posible que me mate? Probablemente solo se detendrá en tratar de romper a mis miembros. Y cuando nadie en este mundo fue capaz de matarme, ¿lo creerá una simple marquesa? Incluso el señor Arpía, señor Orkot, señor de los dragones o cualquier otro no podría matarme. Pero una mujer como esa... Eso fue bastante gracioso. Gracias por el masaje. Me duele todo ya que nunca he hecho ejercicio. De nada, joven maestro. ¿Ron? ¿Sí? Mientras no elija la muerte yo mismo, nunca moriré. ¿Estás planeando algo? ¿Puedes decir eso? Si tienes curiosidad por saber qué pasará mañana, decís bienvenido a seguirme en secreto. ¿No voy a ir contigo? No, no puedes venir conmigo, júralo por mí. Tienes que seguirme en secreto. De acuerdo. Pensé que se lo quiere coger por momentos. Sí, señor. Ah, sí. ¿Necesita algo más? Voy a hacer mi segundo círculo ahora, ¿de acuerdo? Asegúrate de que nadie entre en mi habitación. ¿Segundo círculo? Sin embargo, eso no es algo tan fácil de hacer. ¿Eh? ¿Sin embargo, es fácil para mí? ¿Perdón? Yo, ya veo. Estaré justo ahí, joven maestro. No importa lo genio que seas. No hay manera de que esté en el primer círculo con habilidades como esa. Sí, él es un tercer círculo. Tiene que ser el del tercer círculo. El tercer joven señor es sin duda un genio. Pero su propuesta de convertirme en sus sabuesos es absurda. No es que tenga el respaldo de casa mantis como el segundo joven señor, ni vasallos que lo apoyen. El tercer joven señor no tiene nada. Conviértete en un sabueso que solo sigue mis órdenes. Podrás vivir una vida mucho más entretenida que un caballero oficial. No, me dejé llevarme demasiado por las palabras de un niño. Debería contar a la marquesa sobre... Lady Elizabeth lo hizo, ¿verdad? Eso es lo que te estoy diciendo. El talento marcial del tercer joven y el de la conversación que tuvimos en el sótano. Esta es una oportunidad. Oh, mi. Ese caballero parece estar de buen humor. Una oportunidad para que me destaque ante la marquesa y el marqués. No importa que el tercer joven sea un genio. Maldito mocoso. No puede vencer a la casa de marquesa a menos que sea un monstruo. Es de sentido común. Tu madre que no es más que una simple plebe. Ella te dio una oportunidad. Talento. Disposición de un archimago. ¿Qué tiene eso de importante? Elizabeth, mientras seas la hija de esa mujer. Nada más que tu rostro es bueno en ti. ¿Entiendes? Hija de puta. Eres tan dulce. ¿Quieres una copa, Elizabeth? Ay, qué feo ese moño que tiene ahí. No seas tímida. ¿Qué onda? ¿La va a poner en pedo? ¿Qué quiere esta zorra, boludo? ¿Qué quiere esta marquesa puta? Bueno, gente. Hasta acá el video del marqués de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. Y bueno, seguramente en Twitch vamos a estar leyendo el marqués hoy a la noche. Así que vénganse. Ya saben cómo es. Vengo a la noche. Los quiero mucho. Bye. Venga, 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 venga ¡Gracias!